Petro y una victoria pírica. Columna de Carlos Bauris Martínez Rodríguez para la Nación. El Procurador General de la Nación es elegido por el Senado de la República a partir de una tierra conformada por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente. Con la nueva elección entraba al juego la continuidad de Vargas Lleras y los Char o la posibilidad de un Procurador cercano a Petro. Vargas Lleras tenía todo cuadrado. Logró arruinar al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia. Impuso a los candidatos de bolsillo. Increíble. Los magistrados y consejeros de la rama judicial celebrando a Vargas y a los Char que utilicen la Procuraduría como ardua política y como portín burocrático. La justicia entregada a la corrupción. Por eso, el desprestigio. Mientras tanto, Petro expidió una convocatoria pero sabía que ninguno de los inscritos tenía oportunidad frente a los candidatos de Vargas Lleras. El presidente sacó las bajo la manga. Decidió no escoger ninguno de los inscritos en su convocatoria y echar malo de Gregorio Elhas, secretario general del Senado, desde hace 12 años, quien se había inscrito en la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia pero que fue desechado por Vargas Lleras. Pasaron unas horas y Elhas ya tenía los votos para ser procurador. Ganó Petro. Esta victoria no puede ser motivo de alegría o celebración. Gregorio Elhas está muy lejos de ser petrista. Esta jugadita, aunque muy hábil y superior en comparación a las demasias, le hace daño al país. La hoja de vida y trayectoria de Gregorio Elhas es malísima para el cargo que va a ejercer. Elhas no tiene experiencia en derecho disciplinario ni en la rama judicial. Elhas tiene una amplia trayectoria, tomando chaquetas, cargando maletas, haciendo favores como conseguir las oficinas a los celadores, corriendo en la silla, llevando y trayendo razones, arroellándose a los gobiernos de turno y en eso no le gana nadie. Entregarle a Elhas la Procuraduría es un acto de barbarie institucional y lo más grave es que las Cortes por Odio a Petro presentaron dos candidatos de bolsillo de Vargas Lleras, igualmente cuestionables. Esta es una derrota disfrazada de victoria. Es el fracaso absoluto de la idea despolitizar la justicia disciplinaria y es la claudicación del Estado a la corrupción. Los políticos continuarán con su banquete con los miles de cargos de la procuraduría y persiguiendo enemigos. El general griego Pirro debió al observar que había derrotado a los romanos, pero que el número de bajas en sus pilas era similar a las de su opinión, te dijo, otra victoria como esta y estoy perdida. Señor presidente, otra victoria como la de Gregorio Elhas en la Procuraduría, el país queda en un régimen de corrupción peor al que encontró y que usted tanto cuestionó y juntó combatir. Gracias por ver el video.